Lucho Yo me llamo Lucho y mi apellido es Portugallo Por la dama al vivo parao porque a ninguna le fallo Cuando me preguntan que como me llamo Lucho Portugallo les digo y les doy la mano Ay tan lindo Luchito, las damas comentan Que en todo lo que hacen nos deja contentas Pa' barrer y trapear Lucho por tu gallo Y para planchar Lucho por tu gallo Si es para besar Lucho por tu gallo Y para lo demás Lucho por tu gallo Lucho para todo, lucho pa' las que sea Lucho por tu gallo, a nada se le marea Papacito, me encanta tu apellido Gracias mi amor, cuando quiera me invita a almorzar Y nos comemos de aposta ¡Claro! En toda parranda Lucho está presente Lucho es el que manda por el aguardiente Lucho por aquí, lucho por allá Lucho tiene el secreto para conquistar Ay tan lindo Luchito, las damas comentan Que en todo lo que hace nos deja contentas Pa' barrer y trapear Lucho por tu gallo Y para planchar Lucho por tu gallo Si es para besar Lucho por tu gallo Y para lo demás Lucho por tu gallo Lucho para todo Lucho pa' las que sea Lucho por tu gallo, a nada se le marea Papi, se barre, trapea y me sacude el polvo Y también le lavo la vajilla Jalaíto mi amor José Bencio Parra, así se baila Pa' barrer y trapear Lucho por tu gallo Y para planchar Lucho por tu gallo Si es para besar Lucho por tu gallo Y para lo demás Lucho por tu gallo Lucho para todo Lucho pa' las que sea Lucho por tu gallo, a nada se le marea